qué tal amigos y bikers cómo estáis bueno como veis hoy tenemos una bicicleta eléctrica cargo que os vamos a presentar hoy en esta review en este vídeo es la canón del que es nueva de este año es la can del cargo vagen neo 2 está en particular también hablaremos sobre la 1 así que estén atentos este vídeo que os la vamos a explicar al detalle bueno pues lo primero que os quiero explicar es como canón del ha conseguido hacer esta bicicleta eléctrica cargo que como veis está pensada sobre todo para llevar niños por ejemplo al cole y ha conseguido mantener una estética espectacular además de tener una comodidad excelente para rodar por la ciudad con todos los detalles que os voy a contar ahora empezamos por lo más básico y lo que salta más a la vista que es el cuadro de la bicicleta es un cuadro de aluminio obviamente tiene que ser robusto para aguantar todo el peso que podremos llevar con esta bicicleta y lo que han hecho es que sea súper cómodo porque es un cuadro abierto que puedes entrar y salir de la bicicleta fácilmente sin tener que pasar el pie por detrás que esto si llevas los niños puede dificultar la salida de la bicicleta además la parte trasera del cuadro como veis que es la que normalmente vamos a llevar el peso ahí está pensada al más mínimo detalle como veis lo más importante para llevar los niños que ya ves que podemos poner sillita o un cojín cuando ya son más mayores está pensada para poner los pies aquí abajo sin que dificulte tu pedaleo y luego además también tenemos la barra de seguridad que es muy cómodo para los niños porque se pueden coger y así van más seguros encima la bicicleta y finalmente también tenemos este protector de rueda que es para que los niños no puedan poner el pie dentro de la rueda cuando vamos circulando y la última parte del cuadro que quiero destacar es la que tenemos aquí enfrente que por ejemplo además de poner el móvil guardado aquí también podemos llevar más cosas es una parte que encontramos muy importante sobre todo para los chicos ya que en verano por ejemplo cuando no llevamos ningún tipo de bolsillo es muy cómodo poner las cosas que llevamos aquí llaves teléfono o lo que sea y antes de pasar a la parte electrónica también quiero destacar el caballete que lleva esta bicicleta es muy cómodo como veis es de doble soporte y es muy fácil para sacar la bicicleta y volverla a poner como veis para sacarla no hago casi fuerza y ya me sale completamente sola y para ponerla simplemente ponemos el pie y como tiene gomas hacemos un pequeño empujón para atrás y pam ya se nos coloca muy sencillo y muy cómodo bueno y ahora sí que pasamos a la parte electrónica de esta bicicleta eléctrica ya que es una pieza importantísima ya que normalmente llevaremos bastante peso y equipa el motor bosque cargo line que también es de 85 newtons por metro al igual que una bicicleta eléctrica de montaña y ésta en concreto nos viene con una sola batería la power pack de 545 vatios por hora pero es que lo importante es que aquí podemos poner una doble batería y puede llegar hasta 725 para controlar los diferentes niveles de ayuda del motor tenemos el control remoto de voz con la pantalla kios 300 que nos da mucha información ya que iremos por ciudad y pues nos gusta tener la pantallita además también lo podemos conectar a nuestro smartphone para tener aún más información sobre las rutas que hacemos la particularidad que tiene este motor cargo line es que tiene un nivel de ayuda que es cargo como veis siempre tenemos el nivel de ayuda apagado que en esta bicicleta no os lo recomiendo porque es muy pesada tenemos primero el eco el tour plus el cargo que es como el mtv y es automático y después tenemos además el turbo como siempre estamos acostumbrados en los motores bosque muy importante destacar en esta bicicleta las luces que se pueden apagar y encender con el botón más y también el walk assist que es con el botón menos y como es una bicicleta pesada si nos tenemos alguna cuesta que bajar que no es lo habitual pero nos dará la típica ayuda que irá a la velocidad de la que andamos vale y ahora pasamos a los componentes que lleva esta bicicleta voy a comentar los habituales rápidamente ya que lleva frenos hidráulicos obviamente un cambio de 10 velocidades horquilla delantera para sentirnos más cómodos pero aquí lo que hay que destacar sobre todo son las ruedas que son unas ruedas especiales para bicicletas eléctricas cargo soportan mucho peso son de diámetro 20 pulgadas son muy cómodas y es una bicicleta muy estable pero es que además tenemos incorporado en la rueda delantera un candado tipo holandés que bloquea la rueda además es aconsejable si le dejamos fuera poner otro candado aunque sea una bicicleta pesada no se nos la pueden llevar y como es habitual en este tipo de candados va con la misma llave que tenemos en la batería para extraerla simplemente ponemos la llave aquí giramos la llave para cerrar el candado y ahora ya lo tenemos cerrado para desbloquearlo volvemos a girar la llave y se nos desbloquea y el último componente que os quiero enseñar que os diría que es de los más importantes es el sillín y la tija telescópica y amortiguable a la misma vez como veis tenemos el botón para tija telescópica que se nos baja y además es amortiguable también si lo tenemos subido sigue siendo amortiguable o sea es la bomba ya que no tenemos amortiguador trasero esto nos sirve para frenar este primer impacto como bajar un bordillo en medio de la ciudad os he dicho que también os explicaría un poco la hermana grande de esta bicicleta que es la cargo wagon neo 1 es un poquito mejor que esta bicicleta sólo cambian dos cosas realmente dos cosas importantes bueno una que no es importante pero cambia el color del cuadro y las dos importantes es que allí viene con una batería más grande de serie esta es como os he dicho de 545 y viene con una de 725 y el otro es que en vez de un cambio con piñonera normal y corriente viene con el cambio en biolo que es mucho más cómodo para sobre todo para rodar por ciudad bueno amigos y hasta aquí la review de esta e-bike la canon del cargo wagon neo 2 hay muchos detalles pero creo que no me dejado ninguno por explicar así que si tenéis más preguntas nos podéis contactar como siempre a través de nuestra página web o llamando a nuestras tiendas y para más vídeos como este y más reviews suscribiros a nuestro canal hasta luego